¿Para qué volviste? ¿Ya para qué? ¿Para qué volviste? Tal parece que, te confundiste, si ya ves que, tengo una buena mujer, que me sano, la vida que, me hiciste, ¿Para qué volviste? ¿Ya para qué? ¿Para qué volviste? Tal parece, que me confundiste, si ya todo lo perdiste, ¿Para qué volviste? ¿Ya para qué? Tal vez dijiste, este a mis caricias, no se resiste, va a caer, como muchos, días lo hiciste, ¿Para qué volviste? ¿Ya para qué? Si todo lo perdiste, el amor que te, tenía, te lo llevaste, tengo una buena mujer, que me curó la vida, que me hiciste, me quiere, me ama, como tú nunca pudiste, por mucho que te dije, que te enseñé, no aprendiste, lo tuyo, era, más que amarme, conmigo divertirte, ¿Para qué volviste? ¿Ya para qué? Si ya todo lo perdiste, hasta es este corazón que, una noche sorprendiste, fue tuyo, te fuiste, ¿Para qué volviste? ¿Ya para qué? ¿Para qué volviste? Parece que te, confundiste, si ya ves que tengo otra mujer, que me sano la vida, que me hiciste, me quiere y ama, como tú nunca pudiste, a sus caricias me ha hecho indispensable, ¿Para qué volviste? ¿Ya para qué? ¿Para qué volviste? Tal parece, que, te confundiste, si ya ves que, tengo una buena mujer, que me sano, la vida que, me hiciste, ¿Para qué volviste? ¿Ya para qué? ¿Para qué volviste? Tal parece, que me confundiste, si ya todo lo perdiste, ¿Para qué volviste? ¿Ya para qué? Tal vez dijiste, este a mis caricias, no se resiste, va a caer, como mucho, días lo hiciste, ¿Para qué volviste? ¿Ya para qué? Si todo lo perdiste, el amor que te, tenía, te lo llevaste, tengo una buena mujer, que me curó la vida, que me hiciste, me quiere, me ama, como tú nunca pudiste, por mucho que te dije, que te enseñé, no aprendiste, ¿Lo tuyo? ¿Para qué? ¿Para qué volviste? Parece que, te, confundiste, si ya ves que, tengo otra mujer, que me sano, la vida que, me hiciste, me quiere y me ama, como tú nunca pudiste, a sus caricias, me ha hecho indispensable,